Nuestro compromiso es un compromiso con la ciudadanía en general, ciudadanas y ciudadanas. En primer lugar, de erradicar la corrupción interna y externa que incide directamente en la actividad judicial. Y esto también se hace a través de transparencia de nuestros actos, pero también mediante la transformación digital que nos obliga precisamente a, como en este supuesto, a usar aplicativos o sistemas que faciliten el control, la vigilancia del ciudadano. El escrutinio ciudadano va a ser importante para nosotros. Estamos en un franco proceso de transformación digital. Estamos implementando el expediente judicial electrónico penal y no penal en todas las disciplinas jurídicas. Pero también estamos implementando, por primera vez en la historia del Perú, inteligencia artificial, porque en un convenio que hemos realizado con el Laboratorio de Inteligencia de la UBA, en el mes de doviembre, vamos a trabajar planes pilotos de inteligencia artificial en violencia familiar, para la celeridad de los procesos. Un poquito más cerca, porque por la mascarilla hay veces no se... Un poco más fuerte, por favor, y si se puede presentar nombre y medio. Doctora, buen día. Víctor Reyes, de Repos de Noticias. Doctora, quería consultarles si esto, los casilleros electrónicos y digitales, también va a aplicar para los jueces de casos penales, porque en los casos penales a veces es un poco más complicado. Quería saber si los casilleros digitales se van a aplicar para los jueces de casos penales. A veces en los casos penales es un poco más complicado acceder a las resoluciones o a los expedientes. En particular, preguntarle sobre si va a ser uso también de los jueces del sistema especializado, donde se ven los casos de Odebrecht y Lavallato, Cuellos Públicos. Y si también estas resoluciones que se van a publicar de cada juez incluyen los autos de enjuiciamiento. Hay mucha expectativa de parte de la ciudadanía para cuando ya van a empezar juicios de casos emblemáticos. Teniendo en cuenta además, doctora, por ejemplo, que cuando inició su gestión, usted anunció que uno de los primeros juicios que iba a empezar era el caso de los llamados, los de los videos del ex congreso Mamani, caso que involucra a Kenji Fujimori, caso que usted conoció cuando presidía la sala penal especial. Sin embargo, el auto de enjuiciamiento se dictó en diciembre del año pasado y hasta ahora no se conoce una fecha para el inicio del juicio. Igual ocurrió con el caso, por ejemplo, del expresidente Ollantumala, de los aportes del Partido Nacionalista, en febrero culminaron las audiencias de control de la acusación y hasta ahora no se ha dictado un auto de enjuiciamiento. Quería consultar también sobre por qué están demorando en iniciar los juicios de casos emblemáticos. Gracias. Bien. Mire, lo primero que tengo que recalcar es lo siguiente. Este aplicativo es de uso obligatorio para todos los jueces que integran el sistema de justicia, desde el juez de la Corte Suprema hasta el juez de paz. Además, de todas las especialidades, no hay especialidad liberada de ello. De todas las especialidades, absolutamente todas, todos los jueces cuentan a partir de hoy con un casillero digital y a partir de hoy todas las decisiones que emitan, incluso antes de su notificación, apenas se eleven al sistema, van a ser registradas automáticamente en su casillero, sin posibilidad de exclusión de la resolución. Ahora, usted dice, hay varios procesos que están en trámite y que todavía no se señala fecha para juzgamiento. Mire, las razones son muchas. Primero, depende de la etapa procesal en que se encuentran. Por eso es que uno de los primeros compromisos que yo asumí fue el dictar un curso para todos los periodistas, que a raíz de su pregunta vamos a volver a implementar nuevamente para que sean cronistas judiciales. Porque hay muchos mecanismos procesales que se ignoran y que para la ciudadanía a veces significa un acto de dilación o de otra cosa. Entonces, hay un mensaje de parte quizás nuestra por desconocimiento de la norma del ciudadano, hay un mensaje equívoco sobre nuestra actuación. Vamos a intensificar entonces nuevamente la capacitación a los cronistas judiciales, sobre todo en el área penal, porque hoy en el Perú ya a nivel nacional se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal. Hace dos semanas inauguramos en el último distrito judicial que faltaba, que era Lima. Recuerden ustedes que soporta el 30% de la carga procesal que tenemos. Entonces, a raíz de ello lo que puedo ratificar es que este aplicativo o este sistema es parte de un sistema mayor que nosotros hemos denominado Conoce a tu Juez. No solamente van a tener ustedes en ese aplicativo, tenemos otros y otra información con casillero personal, con información relativa a cada juez que integra el sistema de justicia. Perdón, necesitamos el micro para que se les pueda escuchar. No reconoce una dilación en varios de estos procesos, porque no solamente es una responsabilidad del periodista no informar cómo son los detalles de los... Dos cosas con relación a la dilación que veo que es una interrogante en ustedes. La pandemia efectivamente, ese es parte del reconocimiento que hacemos, ha originado un retraso en la producción judicial. Hoy estamos intensificando esa producción judicial a través de diversos sistemas que estamos implementando para optimizar el trabajo judicial. Hemos tenido muchos trabajadores contagiados. La familia judicial está integrada aproximadamente de 33 mil personas. Los ambientes y la infraestructura con la que contamos a la fecha y a veces no es la adecuada para que todos vengan a trabajar en condiciones sanitarias adecuadas. Y por eso es que hacemos un trabajo partido. Y eso, a pesar del trabajo remoto, retrasa el trabajo. Pero ahora tenemos un sistema informático que nos permite medir cuánto se demora cada juez. En pocos meses van a tener ustedes una información sobre lo que estamos trabajando para que cualquiera pueda ver dentro de las pantallas cómo es el día a día a nivel nacional judicialmente hablando. Magistrada, ¿están todos los jueces en la lista? Porque estaba buscando al juez Víctor Suñorday o tal vez al juez Concepción Carguencho y no figuran sus nombres dentro de la lista del castillero digital. Y segundo, si bien usted ha hablado de la transformación digital y que también se ofrece un control ciudadano para poder ver y fiscalizar la labor que hacen también desde el Poder Judicial, ¿cómo va a ser para que en lugares donde probablemente hay ciudadanos donde no tienen acceso a... La doctora Elvia Barrios, ella es presidenta del Poder Judicial.